Pido perdón por no haber escuchado tus ruegos Pido perdón por las lágrimas que hablan de mí Pido perdón por tus noches a solas Pido perdón por sufrir el silencio por ti Te pido perdón a sabiendas que no los concedas Te pido perdón de la única forma que sé Devuélveme la vida Devuélveme la vida Recoge la ilusión que me arrancó tu corazón Ahora devuélveme la vida Yo no volveré a quererte de nuevo a escondidas No intentaré convertir mi futuro en tu ya No viviré No viviré entre tantas mentiras Intentaré convencerte que siempre te amé Yo te pido perdón a sabiendas que no los concedas Te pido perdón de la única forma que sé Devuélveme la vida Devuélveme la vida Recoge la ilusión que un día me arrancó tu corazón Y ahora devuélveme la vida Devuélveme la vida Esconde en tu cajón Lo recorte en la amargura de mi amor Y ahora Te pido perdón de la vida Devuélveme la vida Devuélveme la vida Devuélveme la vida Recoge la ilusión que un día me arrancó tu corazón Y ahora devuélveme la vida Devuélveme la vida Te pido perdón de la vida Conte en tu cajón Lo recorte en la amargura de mi amor Y ahora devuélveme la vida 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 Devuélveme la vida